Hoy les quiero mostrar para quienes arrancan a pescar en el mar y ven que la gente tira péndulo y por ahí quieren tirar péndulo, una manera fácil de pasar de un tiro de piso a uno de péndulo sin complicarse mucho, mejorando en la distancia y bueno van a mejorar que se van a poder meter a tirar al agua, se los voy a tratar de una manera de mostrar de una manera lo más simple posible. Acá yo organicé la caña, la acomodé como más o menos van a tirar y estas dos botas hacen la posición de que vamos a tener los pies, si vamos a tirar para allá la caña va a estar así en línea, de esa manera, acá está el chicote y a 90 grados el plomo que está acá dentro de esta pelota pero para que lo vean bien lo puse ahí, teniendo la caña de esa manera con el chicote vamos a estar parados de esta manera como pongo acá las botas que sería así, este tiro va a ser para que no den ningún paso, tiren cómodos y bueno pueden hacer algo de distancia, voy a tratar de al último mostrar a ver más o menos la distancia que hago. Ahora yo se los voy a mostrar al tiro y después les voy a mostrar como paso de ese tiro a un péndulo que en realidad era como se tiraba, en algún momento le decían péndulo criollo, era como se tiraba en la zona de Claromecó, tres arroyos con los palos viejos de casting péndulo. Bueno así que vamos a tirar para allá, la caña en línea donde vamos a tirar, si vamos a tirar para allá, todo en línea derechito, los pies ahí, una atrás y una adelante y medio separados para tener estabilidad, uno acá, otro acá y si quieren se tiran a agachar un poco para tener más estabilidad. Vamos a tirar para allá derecho, como va a estar en línea, ya les dije la caña, los pies de la manera que les dije, la caña la alejamos del cuerpo, los dos brazos tienen que estar estirados, este lo vamos a dejar trabado en el momento de golpear y este lo vamos a traer con el cuerpo así, les muestro como hay que poner el plomo. A 90 grados con la caña acá. Y ahora les muestro el tiro. El propósito es de la caña. Los pies de la caña. A 50 grados con la caña. Un cuerpo así, Dios se duele, el plomo. Las no piedras van a blocking el plomo de fuego. Loco hace 3,5 grados aproximadamente, por lo que llevó al plomo en un trato. La caña es la caña acá, pero a 5 grados ha sido de la caña. Un cuerpo así, raro ahora va a eliminar en la cañaina. Loco hace que tenemos a ir a la caña de la caña de la caña, pero es un tampoco alto como Ahí les mostré el tiro, les se los muestro ahora como tienen que hacer con el cuerpo al momento de tirar. Van a estar como si tirábamos a ese lugar que les había mostrado, derecho. Van a esta mano levantada, esta trabada y lo que van a hacer es empezar a girar con el cuerpo y tironeando de este brazo, este que acompaña y lo traen a esta parte, acá. De esa manera le va a salir un tiro limpio, después van a poder meter derecha el tiro, pero no es lo aconsejable porque muchas veces si empiezan tirando metiendo derecha, lo que hacen es, meten esta mano al cuerpo y terminan golpeando. Y eso en el tiro no sirve porque el plomo no sale limpio. Les voy a mostrar, de lo que vieron del tiro ese de piso, como pueden pasar un péndulo criollo como les dije anteriormente, muy simple que les va a ayudar un montón, ahí lo van a ver. La diferencia que tiene es que el plomo está en el aire, solamente eso, después las posiciones de las cañas, de todo, queda todo igual. Este tiro es mucho más sencillo que el que subí antes al canal, que era para principiantes, pero bueno, ya tenían que tener algo de idea para el penduleo y eso. En este caso no, lo pueden hacer tranquilamente, arrancar, que es un tiro mucho más fácil. Puedo estar en el trabajo en el aire, sleepy, que la景idad nos acaba haciendo con una máquina para mejorar. La familia udara es las demas, y así sharingas horas, con mucha calidad de manera de Navidad, que sus palabras bonibras Lo bueno que tiene este tiro Que no es como el Cateras por ejemplo Que por ahí pegamos en falso mucho con la punta de la caña Este tenemos mucho más contacto con el plomo Además como es un penduleo en línea No es un penduleo que nos pasa para atrás del cuerpo Sino que siempre nos queda adelante nuestro Lo que tiene es que siempre lo agarramos abierto el plomo No nos va a soldar nunca Cuando ya tengan ese péndulo Que les salga bien o fácil Pueden cambiar ya más a este tipo de penduleo Que no es tan complicado Le va a dar más distancia Y bueno ya después de eso Pueden pasar al péndulo más de pesca Para tirar uno más dejos O tipo uno de caja El largo del chicote Del plomo Más o menos siempre Si es una caña de dos tramos Pónganlo 30 centímetros abajo del enchufe Pero bueno va a variar según el largo de la caña también Pero eso se va probando Y cada uno va a ver Que le da mejor distancia O como tira más cómodo Pero más o menos siempre eso 30 o 40 centímetros abajo del enchufe Al tiro lo pueden hacer con cualquiera de los dos rilles Frontal o rotativo Este estaba con rotativo Pero lo pueden hacer con frontal Y tengan en cuenta Si tienen viento de espalda Le dan un poco de altura al plomo No demasiada tampoco Porque si no hace como un globo Y nos cae cerca Y cuando tengan viento de frente Tienen un poco más bajo Así corta el viento Y hacen un poco más de distancia Otra cosa que tienen que tener en cuenta Es que no haya gente A los costados Cuando vayan a tirar Porque por ahí cortan un plomo Y es peligroso Traten de estar lo más solos posibles Metidos bastantes en el agua Para arrancar a practicar Siempre hagan todo lo más suave posible Y después le van dando fuerza al tiro Porque si arrancamos con todo Empiezan a salir todas las cosas mal Seguramente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!